dale 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 ya arranco bueno hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo como dice el dicho yo les cuento que trata esta parte y ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de youtube de ellos porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema de copyright sabiendo eso comenzó una parte 1 fito se enamora de la popular de la escuela pero lo rechaza por ser autis ya sea la palabra les cuento fito llega a la casa y charla con el ip y bueno fito llega a su casa bien y se ve que el padre estaba con una de sus mujeres así que bueno llega y la saluda y bueno después queda hablando con el padre bien pero fito está apurado porque llega tarde al cole así que se va deprisa al cole y cuando llega para andar apurado se topa con una chabona que se llama maya bien que los dos justo iban apurados ya que llegaban tarde mientras ellos están en la dirección bien con la directora bueno están hablando sobre que tienen que hacer un proyecto juntos porque porque la directora cree que maya discrimina a las personas con autismo así que ahora pone a maya hacer un proyecto con fito bien mientras tanto sherry está en el trabajo y se ve que te termina dando como una pulsada fuerte pero él hasta ahorita no cree que le ha pasado nada pero bueno el amigo le dice que se revise y que bueno que trate de pasar tiempo con el hijo porque esos tipos de ataques pulsantes puede ser que una persona de tipo tiene cáncer de estómago otras clases de cosas pero bueno todo esto es lo que está pasando en la parte 1 quién sabe en qué termina por esto es la parte 2 se lo cuento en el próximo vídeo vamos a la parte de este capítulo de cómo es el dicho yo les cuento que trata parte de usted si le gusta la ven con imágenes en el canal de youtube de ellos porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright se va viendo eso comenzó una parte 2 fito se entera que a su papá le queda poco tiempo por el cáncer bueno les cuento fito y maya deben de hacer un proyecto junto pero maya y ellos lo hacen pero acuérdense que maya cree que fito es medio bobito por el tema de que hay de que es autista pero no él es muy inteligente cuando empiezan a hacer el proyecto a maya le empieza a caer mejor que se empiezan a llegar mucho mucho mejor mientras maya está con fito y empiezan a llevarse jerry está en el trabajo y bueno empieza a ir a hacerse un análisis bien para ver qué tiene y descubren que tienen un cáncer de estómago él investiga sobre ese cáncer y es muy letal así que le avisa a la amiga y le pide a la vida que es un día les llega a pasar algo que por favor tipo cuide a fito porque cuando sé que tiene al hijo pero es autismo autista está perdón claro medio mal pero bueno me trago porque tipo tengo gripe tengo cosas pero bueno por todo lo que está pasando sherry el papá de fito se acerca más a fito y empieza a darle clases sobre cómo puede conquistar a una chava ya que quiere conquistar a maya y empiezan a llevarse mejor poco a poco sherry empezó a pasar más y más con el hijo pero no le ha dicho nada que tiene el cáncer pero bueno a la esperanza y se termina diciendo a de tanto que está pasando ser de conflicto en una determinación que tiene cáncer y por eso está así con él porque tiene miedo que hay que poco tiempo de vida ya saben que termina todo esto hace la parte a algo que quiero decir esto es guionizado no pasó en vía real es ficticia le digo por si acaso tengo que mandar este vídeo a revisión por tema política ya saben si quieren saber que termina todo esto voy a hacer la parte 13 los cuento en el próximo vídeo vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de la rosa guadalupe no perdón la rosa guadalupe no de como dice el dicho yo les cuento que está en otra parte y ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de youtube de ellos porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright sabiendo eso comenzó en la parte 3 fito quiere una novia y su papá le da clases de conquistador bueno les cuento se requiere pasar más tiempo con el hijo así que el amigo del trabajo lo aconseja y bueno después fito empieza a llevarse cada vez más con maya y maya le pregunta a ver por qué está buscando cosas de el cáncer en vez del proyecto y le confiesa a maria que el padre tiene cáncer así que se empiezan a llevar mejor acuérdense que fito es un poco torpe porque es autista así que tipo de rama café sin querer a maya y bueno y se va todo con miedo y ahora bueno será muy triste a la casa y se pone mal y se encierra porque cree que nunca va a conquistar a maya porque ahora él cree que claro que la persona con autismo son tipo torpes y eso pero no lo que no sabe fito que maya si lo amas está enamorando de él mientras tanto se haría el padre está yendo al dicho y le dicen en el dicho que le enseñe a encaminarse solo también porque el padre si le llegara a pasar algo tipo fito debe en caminarse solo para valerse por sí mismo también no siempre los hijos tienen a los padres así que bueno dicen que hablo con el hijo y yo voy a hablar con citó y bueno quién sabe en qué termina todo esto véanse la parte 4 y se los cuento en el próximo